Hola amigos de HQ Antigüedades, les saluda Nancy Telles y en esta ocasión quiero platicar con ustedes acerca de una cosa muy especial. En esta ocasión les voy a presentar una caja de música. Esta es una caja de música de origen suizo, como podemos imaginarnos siempre que nos dicen caja de música nos imaginamos un alajero que suena cada vez que lo abrimos. En esta ocasión no. Esta es una caja de madera, lo abrimos y dentro podemos observar toda la maquinaria. Podemos observar este tubo que es el cilindro con unos puntitos. Esos puntitos son justamente los que producen el sonido. Es como si nosotros golpeáramos una pieza con la otra como las claves y es lo que al vibrar va a hacer el sonido a través del peine que vemos por aquí. Tenemos aquí también el selector de melodías, como vemos está del 1 al 6 porque este cilindro es de los cilindros grandes. Tiene 6 melodías. Por este lado tenemos dos opciones. Una que es para escuchar siempre la misma canción cuando es nuestra favorita o bien para que toque una vez cada una. Luego tenemos otro sistema que es para detener o para avanzar. Es como decir ahora encendido y apagado. De este otro lado tenemos una especie de palanca que es con la que lo vamos a activar, como podrán escuchar. Todo el sistema es completamente mecánico y eso es lo que hace precisamente que una pieza como esta, que es de 1890, siga funcionando más de 100 años después. Gracias a la calidad de la madera con la que estaban hechos estos objetos, podemos darnos cuenta que a pesar del tiempo y a pesar de que esté cerrada, no pierde nitidez en el sonido. Agradecemos su atención y recuerden visitarnos en nuestras redes sociales o bien seguirnos en www.hqantiguedades.com de repente. Vale Wallbaran. 이건 Charlie de laella. Las marcas. Las marcas.